Bueno, la verdad que es muy interesante, la exposición ha sido muy interesante por parte del municipio. Obviamente que nosotros como cuerpo de concejales tenemos que rever algunas cuestiones, fundamentalmente lo que hace a la tasa, al aumento de la tasa, fundamentalmente en momentos de crisis económica donde nuestros vecinos, lamentablemente cada vez pierden más poder adquisitivo. Entonces creo que en ese sentido hay que ver bien, porque se ha hecho una rezonificación de todo lo que es la ciudad con respecto a la tasa municipal. Entonces creo que eso es fundamental, que nosotros como cuerpo de concejales nos volvamos a reunir, volvamos a rever todo y volvernos a sacar las dudas que tenemos con el municipio. Y fundamentalmente esto, sabemos que es importante que se aumente la tasa por una cuestión de los niveles de inflación que se manejan a nivel nacional, pero también hay que considerar el poder adquisitivo de nuestros trabajadores y nuestros jubilados fundamentalmente en este momento donde se ha aprobado una ley que los perjudica muchísimo en un recorte del 12% de nuestros jubilados. Un aumento del 30% en que se espera, nada más y nada menos. Yo creo que hay que rever los números, ellos cuando plantearon hablaron de tomar un índice de inflación del 24% y entre un 17% y un 20% o 24% con respecto al aumento de los salarios. Entonces creo que la tasa nunca puede estar por encima de lo que aumentan los salarios de nuestros trabajadores. Creo que ese es el punto que nosotros como concejales tenemos que rever y realizar una propuesta al municipio, porque como ya te decía, para que no signifique algo tan importante de tanto impacto en el sueldo de los trabajadores. Bien, ¿qué otras temáticas se han abordado y se han debatido en profundidad con respecto por supuesto a las partidas que presenta este presupuesto? No, más o menos las obras que se piensan ejecutar y bueno, ver de qué manera se van a ir desarrollando a lo largo del año y cómo nosotros como concejales tenemos que ir velando porque realmente todo esto se cumpla. Bien, primeros días como concejal, ¿cuál ha sido la recepción por parte del cuerpo de concejales y la tarea diaria? La verdad que es muy interesante, nosotros la semana pasada, el miércoles pasado, presentamos tres proyectos de los cuales la idea era aprobarlos en tablas que tenían que ver con que el consejo de nuestra ciudad se declare en contra de la reforma laboral y la reforma previsional, que lamentablemente ya se aprobó en la mañana, hoy a las 7 de la mañana, pero bueno, lamentablemente por algunas disidencias que existieron en el consejo, se pidió que se traten comisiones y mañana realmente se iba a aprobar. Lamentablemente llegamos tarde por la decisión de algunos concejales que prefirieron debatirlo en un contexto donde nosotros como concejales no tenemos injerencia en la reforma, de reformar el proyecto de ley, tanto a nivel laboral como previsional. Entonces era solamente la promulgación de una negación para que esto se lleve a cabo y que realmente llegue a oídos de tanto de los diputados como de los senadores del Congreso Nacional. Lamentablemente hemos llegado tarde, pero bueno, nosotros vamos a seguir luchando para que no se sigan quitando derechos tanto a los trabajadores como a los jubilados. La verdad que estamos viviendo situaciones muy críticas, nuevamente un diciembre agitado, un diciembre donde nuestros jubilados se ven muy perjudicados, donde los trabajadores también se empiezan a ver perjudicados. Yo creo que los reclamos son válidos, los reclamos siempre que no sean con violencia son válidos y creo que el pueblo se está expresando que está en contra de esta reforma, que está en contra de esta ley que se sancionó lamentablemente hoy a las 7 de la mañana. Y creo que el Gobierno Nacional debería tomar cuenta, digamos, de lo que ha expresado el pueblo tanto el jueves pasado como en el día de ayer, donde no solamente se dio una movilización, sino que también los cacerolazos que también vivimos en nuestra ciudad en la noche de ayer, donde la gente salió espontáneamente a expresar su descontento con esta medida. Gracias. 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 Gracias.